¡Suscríbete! ¡El zurdo Atega, Noé, ¡el corpito! ¡Balquínle! En la esquina roja, Pontinín Rodríguez, Jimmy Lera, Vicente Fernández, tres veces campeón del mundo, con cuarenta victorias y veintiséis caos, dos nulos, cincuenta y siete ochocientos, y la gran sensación del boceo español le tiene, es Kiko, la sensación... ¡Balquínle! 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 ¡Gracias! 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 que pasaba en el combate yo no veo cargando cuando tú estás peleando ya y 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